Perla Allá viene el temporal Desune con sus nuevas intenciones Parece que trae tambores Con rumor de tempestad A él va Con rumor de tempestad A él va Con rumor de tempestad Y de la profundidad Pa' sacarme una siquiera Y de la profundidad Ay pa' sacarme una siquiera Una perla verdadera Una perla y nada Allá viene el temporal Con rumor de tempestad Y para que el perla goce Chorreándome la chaqueta Y para que el perla goce Chorreándome la chaqueta Y la llevo para el once Que está acá Pa' geniceta Una perla que me espera Una que no sea de nada Esa la grabó Toto Como perla Si ¿Usted le puso perla? Perla Esa es una cumbia ¿Es una cumbia va esto? Si Yo no voy a Entre un día Ahora lo voy a grabar Pues Voy a demandar La Universal La editorial Más potente del mundo Entonces Yo le tengo Voy a pasar una demanda Con ¿Usted la va a grabar con sus hijos? ¿La va a grabar con sus hijos? ¿Cómo? Con sus hijos Los hijos suyos van a grabar Si Y a veces vota A ese ciego famoso Se llama Ciego famoso ¿De dónde va a estar? De Puerto Rico Ah José Feliciano Sí Feliciano Esa es Mi problema Con Ah Caraca ¿Cómo se llama? Con este amigo Gran pianista El compositor del carajo ¿Quién? Su maqués ¿De dónde? Raquillero No Aproco 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 Usted hizo un tema Que se llamaba Mate semedia vaca Sí ¿Cómo es la historia De eso? Hombre La cinta que Me llevaron allá La única cosa Que le agradezco A Graciela Ahora se llama El Hach ¿Qué? Hay un reportaje Bastante irónico Modena Ridícula Entonces Yo le dije A Graciela Que anda este tuyo Este tuyo Este pueblo tuyo Que es bien feo Ay el tuyo Que es plato Sí Pero Es que El pueblo mío Era A la orilla Los ríos de la Magdalena ¿No? Es un río Es un río ¿Qué pueblo era? Entonces Entonces A este pueblo Hay que ponerle Un alcalde Y entonces El alcalde De Zapata El uso De facultades Legales Y considerando Que al pueblo De Zapata Le sobra Con una red No es Suerte Actico Dos únicos Mártese Niña Vaca Mártese Niña Vaca El alcalde Mudato El mozo Medellín Voy a Peñabocas Hoy por ahí Un disco Suyo ¿Por qué no me consigue uno? Y hoy Por cierto Que Una 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 reina De 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 Y yo me hacía Yo me hacía En la voz Ante Tres arreglos diarios Alvaridad Y alguna vez Me dijo Don Luis Don Luis Don Luis De 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 Peñalosa Pero Ya pasó Un señor Este Un señor Que está Traejando Con el hotel Motivada Y viajando Se debe ser Lucho del mundo Sí señor Entonces yo Yo Aunque sea Un descanso Para mí Lucho del mundo Me dieron Pues Los miércoles Trabajaba Y Y Entonces Bueno Pasó el tiempo Ya Siendo Gobernador En Estado Pues Con Doña Matilde Díaz ¿Eh? Con Matilde Díaz ¿No? No Sí El Grabo Eso Con Matilde Díaz El clima El clima Bueno Bueno Que no huele a Bogotá Que no huele a Bogotá Que no huele a Bogotá Maestro Peñalosa Usted llegó A Bogotá Antes del maestro Lucho Bermudio ¿Cierto? Sí Bueno ¿Usted recuerda Que músicos costeños Fueron los primeros Que llegaron a Bogotá Los primeros Que llegaron A Bogotá Fue El Improbosifónico ¿Quién? Juan de la Fe Acosta y Calderón Eran Y Esos músicos Tocaban el niño de oro Y eso hizo Dueno de que la vacancia Era él Yo viví En el último Hace años Viví en un festival Que ya ¿No se llama? Festival de Ah, por Córdoba ¿No se llama? San Pelayo Estaba con el Que como se llama Que tipo De respirar De haber Esticema La última vez Que todo ¿Él llegó primero Que usted Bogotá? Sí ¿Usted recuerda Que en Bogotá En el año 40 Se escuchaba Porro Maestro Porro No Ahí lo que Se escuchó La cosa Se abrió Se abrió Una hora Costeña La hora Costeña Y había un café Un café Que se llamaba Café Palacio Que tenía Un café así Lleno de vidrio Un pésito de vidrio Café Palacio Ahí iba a tocar Todo el mundo Con ganas De exhibir su talento Un Jan Ahí Ahí también Conocí ¿Usted conocía al compadre Goyo? No La hora Costeña Compadre Goyo Valencia ¿Se acuerda Que hizo programas De televisión En 54 Con la señora Libia La mamá De Totó ¿No se acuerda De eso? Valencia Valencia Ah ya El Pollo Le decían Compadre Goyo Que murió Vivi en Montería Ah no Está quedando Por Valencia A otra Valencia Ah Maestro Leonor González Mina Habla bien De usted ¿Usted sabe quién es Leonor González Mina? La migra grande De Colombia ¿Usted trabajó con ella? Sí Con el Yo 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 Chambacú Ahí ella grabó Tambores de Chambacú ¿Eso es suyo maestro? No Chambacú Ah Chambacú 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 La historia La historia La escribiste tú Eso lo grabó Toto también Uy Megrita Chambacú Chambacú Te acompaño a la penaza Muchas gracias Muchas gracias Ay mi madre Chambacú Ya se le contan La historia de las murallas Con sangre le escribió La canalla Con sangre le escribió La canalla Con la pluma Con la pluma Con la pluma Chambacú 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 Chambaculero De aquí no me sacas tú Ni conmigo de gobelo Ya que yo me he hecho una bella A la voz de Antioquia Con ahí me he hecho Unos goles De un tal París Pero Yo me he hecho una bella A la voz de Antioquia Me defendió de eso El doctor Diego Luis Córdoba De Chocó Diego Luis Córdoba Yo ¿Por qué la bella Huelga, majestu? ¿Por qué? ¿Huelga, por qué? Hombre, porque uno siempre Ahí va a ir Y Ahí trabaja No, no No, no Vengan Vengan Venga Mañana Ven Venga Que no fui a la Federación Colombiana De Tratón A Tocca Pero esta Y entonces Me fui allá Y me hice la deuda Me hizo La compañía José Pérez Pérez Comunista Yo siempre tuve Ciertas tendencias A mi ser hijo Maestro Su mejor época fue en Bogotá o en Medellín ¿Quién? La época mejor suya Su mejor época ¿Cuál fue su época dorada? En Bogotá En Cali Ah, en Cali Yo no conozco su época en Cali, maestro ¿En qué año? ¿Usted se acuerda en qué año estuvo usted en Cali? Porque son los 50 Usted llegó a Bogotá en el 40 En el 11 de octubre Por eso No recuerda cuántos años duró en Bogotá Después de ahí se fue para Cali Con allá Con Con Flamida Herrera La caligrafía más bella que ha visto en mi vida El Nato Nato Era chileno Muy buena música Muy buena música De ahí está el calado Pero lo mejor de lo mejor Fue un peruano ¿El Nato que no hace el Café? ¿Y tu no es que no es solo una persona mujer? ¡Catra, pero! ¡Catra, pero! ¡Catra, pero! ¿Usted había tocado Con el Atlántico Jazz Band en Barranquilla? ¿Verdad? Sí ¿Tú hiciste el tema? ¿Antes de irse para Bogotá? No ¿Eso fue después? ¿O qué? ¿Después? Sí 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 ¿Por qué? Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Usted estudió con el maestro Pedro Viaba? Sí Muy buen pedagogo Pero Después yo recogí a algunos errores En una letra Que hizo Para la Universidad de Atlántico ¿No? Con una Con una señora ciega ¿Sabes cómo se llama ella? Lo exista Ella es Barranquillera Indigo Amira de la Rosa ¿Ah? Amira de la Rosa No Amira de la Rosa Tenía un hermano Que me gustaba El agua al viento ¿No? ¿Hace quién es? No Te tocó con Pacho Galán ¿Verdad? ¿Ah? Te tocó ahí En la Atlántico Jazz Bank Con Pacho Galán Te tocó con Pacho Galán ¿Te tocó con Pacho Galán ¿Te tocó con Pacho Galán? ¿Te tocó con Pacho Galán No 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 Yo hice Unos arreglos Para La Atlántico Jazz Bank Antes de todo Para Para Muñecón 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 Hay una mujer Que era más celosa Que el carajo Y Y Y Y Y Y Y Y Y Bueno Por cierto Que no Era un tipo Era un tipo tan estudioso Que aún Que estuviera borracho En cualquier Esquina ¿No? Parcaba su carro Sacaba su barinete Y Y Empezaron a hacer Variación En cuanto al año Y Y Nos mataron De una trompa Por así De 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 Maestro ¿Usted Estudió Armonía? No 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 Estudió Armonía ¿Usted Usted ¿Cómo Hacía Los arreglos? Por intuición Porque Yo siempre Ahí En Bogotá Había un café Un café Un café De Donde Iban Intelectuales Otro Ante Otro 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 De 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 y mucho pero usted cree que el bambuco es africano y el bambuco si se inscribe a 6 por 8 será africano no yo creo que porque mire hay bien una hora antes que llegaba a yopar hay una iglesia del siglo XVI de allá a yopar una hora y allá hay unos indios que vienen de la tierra enfocan en unas cuanticas 5 cuartos 5 cuartos seguramente lo ponieron los españoles que se lo llevaron porque no pueden concibir no se pueden concibir eso esta raro maestro no he escuchado eso pero es que estamos hablando del bambuco maestro el bambuco usted lo escribe, se inscribe a 6 octavos no? claro por eso entonces tiene que ser africano pero yo lo ofrendía a hacer a mi me lo ha ido a hacer en octavo no? a mi me ha ido a irnos para y para y y y y y lo escribía hace todo el mundo. El Mabuco es el Estado de acá. El Mabuco es el Grupeo. Hay muchos acordes que se han abolido. Ante todo, debe ser digno de dominante. Los acordes de ningún hijo.